Estamos viendo la nueva RAN 2500 Crew Cap Laramie, en esta ocasión estamos viendo la versión 4x2, motor 5.7 V8 Gemi con sistema MDS. Estamos viendo el motor de la RAN 2500 Crew Cap Laramie, esta versión 4x2, es motor 5.7 litros V8 Gemi MDS con 3.90 caballos de fuerza. Estamos viendo el interior de la RAN Crew Cap Laramie, esta es automática con autostick, 6 velocidades, eléctrica totalmente, sistema de MyJeep, tiene un almacenamiento de 30 GB. Bien, sus asientos son totalmente en piel, trae calefacción en asientos delanteros, traseros, también cuenta con quimacocos. Y bueno, trae dos almacenamientos en la parte de, bien, viene con dos pequeños compartimentos, los cuales los puedes utilizar como hielera o para guardar alguna otra, este, cosa. Este, bueno, esta unidad viene también equipada con sonido, por supuesto viene acompañado con quimacocos, espejo macrotómico y con ajuste electrónico de pedales.